Tan cierto como vivo estoy, es la venida de Jesús Sobre las nubes ha de venir, con gloria y poder Tan cierto como vivo estoy, es la venida de Jesús Sobre las nubes ha de venir, con gloria y poder Los hombres contemplarán, y esta generación lo pasará La iglesia de Jesús tendrá, el encuentro cual Cordero de Dios Usted no puede estar así, viviendo lejos de Jesús Reciba el poder, reciba la sangre, la vida de Jesús en tu corazón Mira que nadie engaña a ti, nación contra nación Las pestes y temblores son, son las señales de Dios No hay seguridad y paz, muchos tropezarán Pero hay un hombre santo Dios, que puede salvarnos Los hombres contemplarán, y esta generación lo pasará La iglesia de Jesús tendrá, la iglesia de Jesús Usted no puede estar así, viviendo lejos de Jesús Reciba el poder, reciba el poder, reciba el poder Reciba el poder, reciba la sangre, la vida de Jesús en tu corazón Los hombres contemplarán, y esta generación lo pasará Los hombres contemplarán, y esta generación lo pasará La iglesia de Jesús tendrá, el encuentro cual Cordero de Dios Usted no puede estar así, viviendo lejos de Jesús Reciba el poder, reciba la sangre, la vida de Jesús en tu corazón La vida de Jesús, en tu corazón La vida de Jesús, en tu corazón